Abre por el sector derecho de Rentería, se va el conjunto de Alianza Petroleras, señores. Estefano va a meter la brota al centro, espera a Brian, segundo palo, Saldaña, el cabezazo de Alianza. ¡Gol! ¡De Alianza Petrolera! ¡Calcadito! ¡Leo! ¡Leonardo Saldaña! ¡Cómo le pegaste a San Peloto, Leo Leo! Estaba solo Saldaña. ¡Completamente solo! Y viene el primero de Alianza y le complica la vida de momento al blanco-blanco de Marisales. Samuel Vargas está con nosotros en Winxport más. Ya había avisado Alianza Petrolera, tercera aproximación consecutiva para la máquina amarilla hoy vestida íntegramente de azul. Aprovechando muy bien todo el ancho del terreno de juego. El centro es de el volante externo por el sector derecho, Estefano Arango. Y la incursión por sorpresa porque llegar es mejor que estar ese cortesía de Leonardo Saldaña, el lateral volante del sector opuesto. Juego externo, bien a lo ancho, profundiza, penetra e impacta de cabeza para mandarla al fondo de la red. En 10 minutos ya se había aproximado en dos ocasiones previamente a Alianza Petrolera. Y en la tercera cobra se va en ventaja y meten serios aprietos a Alonso Caldas de Manizales. Para marcar Don Javi, punto positivo, la deportividad de Arran... Amaguar Tunduaga, Marlon levanta la brota, verá el centro, el cabezazo y golazo. Por fin, por fin le cuajó a Fainer Torijano. ¡Gol del once! ¡Fainer Torijano de cabeza! ¡Ya había estrellado uno en el palo! Y aquí viene Fainer Torijano desde atrás para el cabezazo. ¡Chunga que apenas atina a meterle la pierna derecha! Y el balón, señoras y señores, está adentro. ¡Qué buen cabezazo y qué buen cobro de Marlon Piedraíta! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Fainer Torijano! ¡Uno para el once que empata en su patio! ¡Uno para Alianza Petrolera! ¡Samuel Vargas, aquí en Guinex Parma! Y con ustedes, la influencia de la táctica fija ofensiva. Gran centro, mejor impacto de cabeza y el trabajo...